¿Usted sabe que tenemos que hacerle un pase a Carolina? Sí, 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 exacto. Vea, si usted tiene vestidos, atención a esta información que está muy linda, o trajes que se ha puesto una sola vez y no sabe qué hacer con ellos, hay una propuesta maravillosa. ¿Usted sabe cuál es la siguiente parte? No. Bueno, resulta que el club activo 2030 de Tres Ríos recibe donaciones de ropa de fiesta que brinda a jóvenes en condición de vulnerabilidad para que celebren sus 15 años, graduaciones y demás eventos especiales. O sea, que si usted tiene un vestido que ya no usa, esta información me parece lindísima. Carolina la preparó y la tenemos allá, Carito, muy buenos días. Hola, compañeros, buen día, qué gusto saludarlos y qué gusto saludarlos también en casa. Así como ustedes lo dicen, si usted acostumbra hacer limpieza de armario para final de año, saque todos esos vestidos de fiesta que tenga por acá y tráigalos aquí al armario 2030. Ellos crearon esta tiendita que ustedes pueden ver donde se exhiben todos los vestidos y trajes que han sido donados y los jóvenes de diferentes comunidades o fundaciones pueden venir, probarse las prendas, elegir su favorita para su evento especial. Este es un proyecto de la Asociación Sin Fines del Lucro del Club Activo 2030 de Tres Ríos que trabaja en un 100% por medio de voluntariado y apoya a poblaciones en vulnerabilidad social. Pero para conversar un poquitito más sobre el proyecto voy a hablar con Esther Mora. Hola, Esther, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días. Esther, cuéntenos cómo nació este proyecto. Este proyecto nació desde hace cuatro años cuando dos socias de nuestro club estaban participando en otro proyecto. Estaban en un hogarcito y hablando con las chicas. Se dieron cuenta que dos de ellas les dijeron que no iban a ir al baile de graduación. Y para nosotros eso sí es algo como mujeres, cuando uno está cerrando el ciclo escolar. Es súper bonito, ¿verdad? Y donde las muchachas les dijeron que no iban a ir al baile de graduación, pues les preguntaron que por qué. Les dijeron si no tenemos vestido para estrenar. Entonces, estas dos socias de nuestro club llegaron y nos contaron que la idea. Entonces, decidimos hacer una recolección de vestidos para poder donar los vestidos, prestar los vestidos a todas las chicas que estaban ahí como indecisas y ir al baile de graduación o no, solo por el vestido. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas desde que inició el proyecto hasta hoy? Desde que inició el proyecto, que fue en el 2018, hemos logrado ayudar a más de mil jóvenes en zonas de riesgo social. ¿Y cómo es la logística? ¿Ustedes los prestan? ¿Hay algún tipo de filtro? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros prestamos los vestidos, pero lo hacemos a través de líderes comunales, de los orientadores de los colegios que nos cuentan cuáles son los jóvenes que necesitan de esta ayuda, de este empujoncito para poder asistir a su baile. Nos contactan, que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Y luego de eso, pues ya nosotros establecemos citas, lo hacemos por horarios para que puedan venir, probarse los vestidos, escoger el vestido que más les guste. Y eso es lo más bonito, que pueden venir aquí al lugar, probárselo, hasta están por tallas en cada uno de los percheros, si tienen zapatos, bolsos. Sí, la idea es que vengan aquí, se sientan que están en una boutique de verdad, que pueden escoger el estilo, que si les gusta largo, corto, o helados de cualquier color y tallas de todas las tallas tenemos. Y en los casos que lo requieran los zapatos, accesorios, las carteras, collarcitos, de todo. ¿Cuáles son los requisitos para donar? Los requisitos es que sean vestidos de fiesta y que estén en excelente estado, básicamente. Que sean vestidos que puedan servir a las muchachas. Precisamente tenemos una señora que está aquí donando. Ustedes pueden ver ahí en la mesa, tienen unos formularios para asegurarse de que todo el proceso vaya de la mejor manera. Señora, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Cuénteme, ¿qué vino a donar usted? ¿Qué tipo de prenda? Bueno, yo les traje este vestido, me di cuenta por medio de una amiga del proyecto que tienen estos jóvenes tan lindos. Y este vestido era de mi hija, que lo utilizó para una fiesta. Y está en mi casa guardado, que no está haciendo nada ahí en el clóset. Y se los traje a ellos para que tal vez alguna muchacha lo pueda utilizar. Está en buen estado, en la casa no hace nada guardado, y aquí lo pueden utilizar algunas muchachas. Entonces, con mucho gusto e invito a todas las personas que puedan donar y que los tengan ahí guardados haciendo nada en casa, que los traigan para que aquí los puedan utilizar los muchachos. Claro, lindísimo. Y está precioso el vestido. Nosotros, gracias a usted, dentro de aproximadamente una hora volvemos para que conozcan las historias detrás de este proyecto tan bonito. Por ahora, ustedes tienen más en la Casa de Buendía. Gracias, carito. Qué lindo, ¿verdad, negra? Sí, me parece muy bonito. Qué bonito. Ojalá que muchos se sumen a eso. Sí, 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 ya sabe. Si usted tiene... Porque a veces son vestidos que se utilizan para una ocasión. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y ya después qué pasa con eso? Me parece lindísimo esto. Sí, me parece muy lindo. Vamos de nuevo en este segundo pase, que es lunes de Buenas Noticias y esto se convirtió en una tradición en el programa, hasta la tienda del Club Activo 2030 allá entre Ríos, donde ellos reciben donaciones de ropa de fiesta para dársela a jóvenes en condición o en una vulnerabilidad social. 15 años, graduaciones o cualquier otro evento. La idea es poder llevarles un empujoncito y una alegría. Y en esta parte, en este segundo pase, Carolina Monge nos va a presentar las historias que hay detrás de este proyecto tan bonito. Carolina, hacemos pase nuevamente con usted. Adelante. Hola, Omar. Qué gusto saludarte nuevamente y a ustedes allá en la casa. Nosotros continuamos acá en el armario 2030 en Plaza Barcelona entre Ríos. Como decía Omar, todos los vestidos que ven acá han sido donados para luego ser ofrecidos a chicos de fundaciones o diferentes comunidades en vulnerabilidad social. Y algunas de las chicas que ustedes ven por acá que se ven como verdaderas princesas con estos vestidos han sido beneficiarias del proyecto. Voy a hablar primero con Melanie. Melanie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Contame, bueno, ese vestido se te ve precioso. Primero déjame decirte. Contame, ¿para qué ocasiones has venido aquí para utilizar los vestidos? Buscar para mi grabación el baile. ¿Y cómo te sentiste ese día? Me sentí elegante. Contame, ¿vos te imaginaste alguna vez tener un vestido así de lindo? Un día me imaginé que yo tenía un vestido tan lindo. ¿Y era como tu sueño? Sí. ¿Pudiste venir aquí a la tienda y escoger cuántos te probaste? Contame, ¿hacías en secreto? Me probé solo dos. ¿Dos? Rapidísimo. Sí. ¿Lo tenías muy claro qué estilo querías? Sí. ¿Y para vos cuando ves las fotos y recordás ese momento, ¿qué significa? Buscar las vestidas que siempre uno elige para vestirse bien. Y tenemos también por acá a Brittany que, bueno, este vestido es como de sirena, está precioso. Brittany, contame, ¿para qué ocasión elegiste tu vestido? Bueno, a los 15. ¿Y a ese 15 años fue así como vos lo soñaste? Sí. Contame, ¿cómo te sentiste ese día? Bien. ¿Feliz? Sí. ¿Y qué decían tus amigas, qué decía tu familia? Mi amiga muy bonita. ¿Y vos te sentías bien bonita? Sí. ¿Cuál vestida elegiste? Contame, ¿qué era lo que vos querías? ¿Qué color? ¿Qué diseño? Quería uno verde con negro largo. ¿Y así fue como lo encontraste? Sí. Sí. Qué lindo. Bueno, yo la dejo para que ustedes se sigan midiendo y voy a conversar con doña Ana, que es parte de los líderes de la comunidad donde viven estas chicas, que se llama, que se me fue el nombre. Urbanización Entera, Enquebrada del Fierro, San Rafael de la Unión. Doña Ana, ¿qué significa para los chicos de la comunidad poder tener sus trajes para los eventos especiales? Ya, bueno, con el Club Activo, aparte de estas cosas, en otras que se trabaja con el 20-30, es una bendición tenerlos ya por tres años, que ellos nos han ayudado en la Junta de Educación, que yo formaba parte, a buscar los beneficiarios de los vestidos, ¿verdad? y ya es una tradición, ya los chicos a mí me llegan a buscar para sus eventos, porque saben que aquí tienen la oportunidad de realizarse ese sueño de verse majestuosas, vestidas las niñas. Y es bien bonito porque, por ejemplo, Brittany tuvo vestido de graduación de escuela y 15 años. 15 años, sí, este, creo que fueron una de las primeras beneficiarias ellas cuando se abrió la boutique acá y tuvimos aproximadamente como 12 niñas ese día, este, casi que toda la escuela, este, y se veían preciosas ellas y después para el 15 años también utilizo el vestido. Muchas gracias, Toñada. Tenemos también por acá el perchero de sacos, trajes, camisas para hombre, pero como ustedes pueden ver, es solo un percherito y todo el resto son vestidos. Entonces, Esther, contame sobre esta necesidad de trajes para hombre. Sí, definitivamente vestidos tenemos muchísimos, pero los jóvenes, los muchachos también no se quedan atrás y también les gusta vestirse, verse elegantes ese día y la verdad es que tenemos muy pocos y detalles un poco más grandes, entonces aprovechar para hacerle la invitación a que si tienen los trajes ahí en la casa que no los están usando que puedan hacer la donación también para que los chicos también se sientan como reyes ese día. Y zapatos de hombre, que eso es súper importante. También, zapatos de hombre en tallas juveniles para poder prestárselos a los muchachos y si tienen zapatos de chicas también como de talla 6, 7, las que son más estándar también súper bien, bienvenidos. Perfecto, Esther, muchísimas gracias. Ustedes pueden encontrar más información en el Instagram del Club Activo 2033 Ríos y también por medio de Facebook usted puede escribir, ponga su número de teléfono y ellos le van a devolver la llamadita. Omar, si vos tenés camisas, zapatos, algún traje que quieras venir a donar puedes acercarte aquí Plaza Eva Entre Ríos. Me encanta la idea, Caro, me encanta la idea. Plaza Barcelona. Sí, está lindísimo, de verdad que sí. Perdona, Plaza Barcelona, me equivoqué, Plaza Barcelona. Entonces, repitámoslo, Plaza Barcelona, eso es lo que hay que saber, ahí Entre Ríos. Plaza Barcelona, Entre Ríos. Ok. Entre Ríos, correcto. Bueno, yo voy a llevar para algún mamulón así de tamaño mío también. Gracias, carito. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.